Hola, soy Alberto Salar, tengo 25 años, soy de Zaragoza y soy el candidato 4018. Estoy estudiando ingeniería técnica forestal y las cosas que me interesan, sobre todo es la naturaleza y el medio ambiente, los deportes al aire libre, como la escalada, el senderismo, la bicicleta... Otras cosas que me gustan, pues la cocina, conocer nuevas culturas, viajar, conocer gente... ¿Cosas que puedo aportar a Ruta 7? Pues mi iniciativa, mis ganas de hacer cosas y aprender, y sobre todo mis experiencias vividas como voluntario en Bolivia y en Camboya, en las que estuve haciendo una reforestación y unos inventarios forestales. Espero que os guste mi vídeo de presentación y que nos veamos pronto. ¡Hasta luego! ¡Gracias!